En el país existe una constante muy lamentable. Es el diario vivir de la población que asiste a los centros de asistencia médica que se les diga en la farmacia no hay. Por más que las personas hagan el esfuerzo de desplazarse a estos centros, de nada les sirve, pues incluso muchos pierden la vida por la escasez de medicamentos. Así lo hace ver Melba Castellón, quien es la coordinadora de la Red de Pacientes de Honduras, quien lamenta estos hechos. ¿A dónde va la salud de nuestro país? ¿A dónde va la esperanza que las personas con enfermedades crónicas o cualquier tipo de enfermedad, una simple persona que va a un hospital pueda tener para poder llegar a encontrar una respuesta a su salud? Esta situación es avalada por un informe brindado por la ASJ. Blanca Munguía, directora de salud de esta institución, vislumbró esta problemática. Es importante reflexionar, al no tener sus medicamentos, esto implica que tienen dos vías. Uno es enfermarse, esperar cuando haya, morirse, y la otra vía es hacer uso de los pocos recursos que tiene la población pobre y limitarse de otros elementos como proveerle la alimentación a su casa para comprar su medicamento. Juan Pablo Bulnes es analista y miembro de la Facultad de Ciencias de la Salud de UNITEC y asevera que el alto costo de los medicamentos de los hondureños es muy costoso. Para ser sincero, la tasa o el gasto de bolsillo de los hondureños es bien alto en el sistema de salud y esto no es nuevo, esto viene pasando bastante y lo único que demuestra es la falta de vigilancia que ha existido a lo largo del tiempo. Entonces, nosotros estamos extendiendo la mano para poder lograr los mecanismos y formalizar este tipo de investigaciones para que no solo sea una vez. Según los datos revelados en este informe, la falta de medicamentos afecta con mayor frecuencia a pacientes con hipertensión en un 49%, a los diabéticos con 25%, enfermedades respiratorias en 7% y a quienes padecen epilepsia en un 4%. Los pacientes encuestados manifestaron que no hay medicamentos como salbutamol, ácido fólico y loratadina. Las consecuencias de esta situación son muy grandes, pues implica que no se tratan las enfermedades. Las condiciones en la salud empeoran y lo más lamentable y que no se quiere ver es que miles de personas mueren a raíz de esto. Además, expertos en salubridad coinciden en que, para garantizar el abastecimiento continuo y suficiente en el 2023, las autoridades de salud deben iniciar oportunamente el proceso de compra de medicamentos, así como garantizar un sistema de información actualizado para la planificación del abastecimiento. Desde Suyapa Medios y Notifides le invitamos a fomentar una cultura de paz. Con imágenes de Nelson Montes, les informó Suyapa Banegas.